Buenos días riquenianos, buenos días Inviña, buenos días Talita, buenos días, quesadillita hermosa con mucho queso y jamoncito, buenos días cafecito despertador, oigan, mágicamente nos pasamos del desayuno a la comida, porque bueno, estuvimos arreglando la casa y varias cosas, ahorita les platico, y pues nada, estamos comiendo la sopa que hizo Talita, que es una sopa de frijol, con todas las sobras de la semana, y quedó muy, muy, pero muy buena esta sopa, eh, por acá estoy tomando un vino blanco, que nada que ver con frijol, pero, querías probarlo, y por acá estamos viendo un youtuber muy bueno, es un youtuber mexicano, se lo recomiendo, estamos viendo el videito de este muchacho tan guapo, miren nada más, y pues nada, entonces aquí más, amiguitos, ya estamos de pata de perro, como de costumbre, y traemos el carro lleno de cosas, porque las vamos a ir a tirar, porque como les hemos comentado en otros videos, en esta zona, no sé por qué, no recogen las latas, entonces es un lío tirarlas, porque no las podemos simplemente bajar y ponerlas en el lugar de basura, sino las tenemos que llevar a otro lugar, y pues, se van acumulando, y entonces ya tenemos un montón de bolsas ahí de latas, y ahorita estamos yendo a tirarlas, los cartones que tenemos acá, esos sí han sido por decidir, he vivido en otras zonas de Japón, y en ninguna es así, siempre se tiran las latas, donde se tira todo lo demás de la basura, en cierto día, y listo, pero aquí lo hacen de una forma muy extraña, no sé por qué, y aquí anda Talita, que anda muy arregladita, muy guapa, el día de hoy, como siempre, con su cara de, oh sí, mírenme, qué guapa soy, ¿Cómo estás Talita? Que no han salido los videos, que siempre te agarro cuando andas de doña sin rostro, como diría Ruti. Bien, 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 estamos ahí, el mismo día productivo, ya, productivo más en nuestras vidas. Sí, con fe en Dios, y jugadores, como, ¿cómo sentiste, cómo sentiste el partido Talita? A gente dio lo mejor de la gente, ¿no? Y yo creo que fue un resultado que agradó a todos, y esta victoria va primeramente a Dios, y... Bueno, pues aquí están las palabras de Talita, en un partido más, en contra de las latas que se van acumulando. Miren, aquí está este lugar, en donde uno puede venir y tirar sus cartoncitos, felizmente. Me dice Talita que aquí es solo de cartones, que hay que ir a otro lugar para las latas. Vamos a ver si detrás de este lado, del otro lado no tienen para latas. No, no, aquí no hay. Listo, ya nos deshicimos de esas cajas, que se siente bien cuando completas una tarea que llevas postergando desde hace algún tiempo, así sea uno o dos días, o unas pocas semanas, como en nuestro caso, se siente bien, te quitas un peso de encima. Y otra cosa que vamos a hacer ahorita, que hemos estado procrastinando, es ir a la tienda de mascotas donde compramos a Simba, porque cuando compramos a Simba nos vendían un plan de croquetas, con el cual te hacían un descuento. Y también, Dios, tenés siempre la comida de Simba que nos llegara a la casa, sonaba como una muy buena idea. Pero, resulta que a Simba no le gustan esas croquetas, como que lo extriñen y hasta deja de comer. Vamos a cancelarlas por eso mismo, porque ¿qué caso tiene comprar algo que le va a hacer daño a nuestro perrito? Así sea por suscripción y lo que sea, y así hayamos firmado para un plan y todo lo demás, pues no, no está bien. Entonces, vamos a levantar nuestra manita, les diremos, eso, ya no lo vamos a comprar. A ver qué nos dicen, ahorita les platicamos, porque seguramente va a ser así, perdón, pero van a tener que pagar tanto. Seguramente, segurísimo, sí, 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 sí. No, yo concuerdo si, por ejemplo, si a gente for cancelar porque, ay, está caro, sé la, si yo fuera, así es todo bien, porque desde el comienzo ya sabía el valor que les iban a cobrar, pero la cuestión es que él no está comiendo, y si él no está comiendo, tipo, yo pensé que él pudiera comer, ¿no? Como ya están vendiendo con eso, pensé que él pudiera comer, pero como está haciendo mal para él, no, no es que yo estoy cancelando porque yo quiero, porque, sei lá, porque yo quiero dar otra marca, no. Estoy cancelando porque él no come, porque hace mal para él, no es por otro motivo. Ha hablado Talita. Ahí está, ahí está, van a ver, van a ver cómo les va a ir. Cuidado con Talita. Oigan, pues ya fuimos a hablar allá y, como lo pensábamos, cancelar la comida cuesta dinero, aunque mucho más de lo que pensábamos. Cuesta 80 mil yenes, que serían como 700, 750 dólares aproximadamente, pero nos dijeron que, bueno, esta compañía tiene varios tipos de comida, entonces, que si no le está cayendo bien esta, a Simba, tienen otros tipos. De hecho, nos dieron varias muestras para que le demos a Simba, y para que a través de una aplicación, que es de esta comida, podamos escoger otro tipo de comida. Tenían ahí de varios tipos, que tenía pollito, que tenía pescado, que era otra para controlar el peso, otra era para los estómagos, que eran delicados, que yo creo que esa le va a caer bien a Simba, y de salmón, y tenían varios, tienen varios tipos, entonces, estuvo bien, estuvo bien venir, porque, bueno, vamos a probar otras, pero nos dice que si ninguna de esas le queda, pues nos vamos a tener que aguantar, o que paguemos los 80 mil yenes, lo cual no me parece bien, no me parece justo, pero no creo que llegue a ese grado, porque yo creo que alguna de esas le va a quedar, ¿no, Cristalita? No, na verdade, no es, no precisa pagar 80 mil, yo ya había visto, y está en el papel, también estaba explicado, por ejemplo, a gente ya pegó unas 3, 4 veces, entonces, ese dinero va a ser, reducido, no va a ser 80 mil tal cual, pero, así, como ella dijo, hay que esperar, ellos van a hacer las cuentas, para ver cuánto que a gente va a tener que pagar. Y pues ahí está, es la aventura. Y otra cosa que queremos hacer el día de hoy, bueno, se acuerdan que la mesa de la cocina, siempre le rasca un cachito que está todo despintado, y que toda la mesa en sí está muy mala, eso es porque la pintura que usaron para esa mesa, es extremadamente mala, y con cualquier cosa, o se cae, o se levanta, y pues nada, esa mesa, la pintura es muy mala, y les digo, solo se pone un vaso caliente, o un poco de agua que se caiga allá, y se mancha, entonces, pues ya se ve terrible esa mesa. Y lo que queremos hacer, es tomar la medida de la mesa, y tratar de poner ahí algo arriba, no sé, como un tipo, una estampa grandota, con figurita de madera, alguna cosa por el estilo, que se vea bien, y ponerla arriba, porque ya se ve muy mal, pero muy mal esa mesa. Oigan, pues vamos llegando aquí al supermercado, que aquí es donde se vienen a tirar las latas, y ahí hay una señora poniendo sus latitas, y toda la onda, y ahorita vamos a hacer exactamente lo mismo, ahí están todos los espacios para latas, botellas, cartón, nada más que aquí, para tirar el cartón, tienes que emberrar, lo tienes que procesar, y bla, bla, entonces en el otro lugar, era más fácil tirarlo, y por eso mejor lo tiramos ahí. Ya se los he mostrado, pero miren, aquí se ponen las bandejitas de los oventos, que son los lunch, de leche, para botellitas de cristal, ahí están, de latas, y aquí, las botellas PET. Listo, otra tarea, listo, otra tarea más, cumplida, ya me estoy volviendo chino, Talita, y Simba está tomando agua ahorita, y andando tomando agüita, que hace, hace calor hoy, y Simba pues venía muy acelerado hoy, no sé por qué venía tan acelerado en el carro, y pues más, más sed le dio, obviamente, y ahorita que iba saliendo yo del baño, porque fui a lavarme las manos, Talita me empezó a hacer señas así, de que quería algo de la máquina de refrescos, y pues yo no lo entendía, porque hay como 100 cosas diferentes en esa maquinita, y entonces ya me gritó así, de agua, y yo así, de que, que me va a caer, o que, pero no, no era de que tuviera cuidado, sino que quería agua, y eso para Simba, hidraten esa, amiguitos, consuma mucha agua, oigan, tenemos un gran misterio, pero gran, gran, gran misterio, yo traía una máscara, una mascarilla negra, de un momento desapareció, yo pensé que se me había caído, cuando fuimos a bajar las latas, pero no estaba ahí, y haciendo cuentas, y, recordando, todos los lugares a los que fuimos, pues no se me pudo haber caído en otro lugar, porque cuando fuimos a la tienda de mascotas, que fue el lugar anterior, la traía puesta, y según yo me la quité ya, llegando aquí al carro, entonces no sabemos, no sabemos qué pasó con esa mascarilla, tenemos la gran, gran, gran duda, de dónde se quedó, vamos a ir ahorita a una tienda, que se llama Kuroganeya, que es donde tiramos los cartones, ahí yo todavía traía la máscara, y vamos a ir allá, porque queremos comprar esa estampita, para reparar la mesa, que les estaba diciendo, o algún vinil, o alguna cosa, para que quede bonita, y después de eso, vamos a pasar a la tienda de cachorros, a ver si está por ahí tirada mi mascarilla, obviamente si me la encuentro, la voy a lavar y todo eso, para que quede bien desinfectadita, pero muy extraño, cómo desapareció, porque no sé de dónde se haya caído, porque fue nada más de la tienda al coche, y del coche a la tienda, y en la tienda la traía puesta, y en el coche también, si hubiera caído en el coche, estaría en el coche, yo lo que pensaba, es que cuando me salí de algún lado, se cayó la mascarilla, pero no, quién sabe qué pasó con la mascarilla, pobrecita, me gustaba esa, y es la cuarta que pierdo de esas, porque esas las compro en H&M, me gustan, porque no están incómodas, y tienen buen soporte en la nariz, y no se me están bajando, y por eso es que me gustan esas mascarillas, y ya todas se perdieron, no sé dónde están todas, era la única que me quedaba, entonces, es un momento muy triste para mí amiguitos, muy triste este momento. Regresando al estacionamiento, de la tienda de mascotas, a ver si por aquí, está mi mascarilla, lo que hacemos fue una mascarilla, mi favor, no está, dónde se habrá caído, no es que, ah, sí, pero una mascarilla, no la va a agarrar nadie, pues bueno, ni modito, ahorita voy a buscar abajo, de los asientos del coche, a lo mejor está por ahí, ya la encontré, está abajo del asiento, nosotros dando vuelta por todos lados, y aquí ya vamos, con el pequeño Simba, son calabacitas, están bien chiquitas, miren, y aquí tienen estos carritos especiales, para los perritos, aquí los puede uno llevar, y no hay ningún problema, así pueden entrar a la tienda, está padre la idea, no, esperemos que haya algo bueno, para la mesa, que tampoco cueste tanto, porque igual queremos jubilar esa mesa, pero ya que nos cambiamos de lugar, porque ahorita todavía no es el momento, cosas de campamento, sin viña, qué haces pequeño, miren algo así, pero más grande, para ponerle a la mesa, estos son como para la pared, para el piso, para el piso, creo, no sé, oigan, oigan, pues no había lo que buscábamos allí, en este lugar que es Kurugan, vamos a ir a otro que es similar, que son puras cosas para casa, que se llama Kain's, y me gusta mucho ese lugar, venden muchísimas cosas, y puedo estar horas viendo todo, entonces, por esa talita, siempre tiene miedo, de que vayamos allá, porque ya sabe, que me voy a poner a ver, hasta el último tornillito, que vendan en el lugar, entonces, es un lugar peligroso, para ir conmigo, realmente, y luego también quiero comprar todo, y no, es un problema, ese tipo de lugares, para mí, cierto talita, yo no soy así, ni una, no, no es cierto, si, si eres, uno era con las tiendas de cachorro, antes de tener a Simba, no, pero no se compran, y ya estamos llegando al Kain's, Kain's, miren, aquí tienen otro tipo de carritos, para los Simbas, y me gustó más este, se ve más bonito ahí, y como que hasta él, se siente diferente ahí, ay, un zumbito bonito, que bonito, miren, aquí sí tienen como más colorcitos, y más variedad, porque en el otro lugar, no había tanta, pero aquí sí hay, y esta es como la medida, que necesitamos, porque es de 85, y la mesa es de 85 por metro y medio, este es 92 por dos metros, todo está bien este tamaño, pues ya está amiguitos, nos vamos a llevar este, que es colorcito madera, que es lo más parecido, al color original de la mesa, y pues a ver qué tal nos queda, Talita quería que fuera todo negro, pero le digo que, pues el negro, pues luego cualquier cosita, se nota mucho, y es un color que, se ve muy sucio, sobre todo si son cosas de comida, se ensucia muy fácilmente, aunque acabes de limpiar, no estoy muy de acuerdo con ese color, entonces vamos a llevar ese, me hubiera gustado color madera, pero más oscuro, pero no, más o menos como este color de acá, hubiera estado bien, miren esta pobre mesa, cómo está, vean nada más, como la pintura aquí, se cayó todo esto, estaba más o menos así, cuando nueva, bueno, ni así estaba, estaba mucho mejor, pero les digo que la pintura aquí, pues no duró nada, entonces, pues está bien chafa, entonces vamos a tratar de, arreglarlo, y ponerle, esta cosa, que estamos viendo, que es, básicamente, el mismito color, de la mesa, cuando era nueva, y el chiste de esta mesa, es que esta alita, se puede bajar, y se hace mucho más compacta la mesa, y abajo de esto, se guardan las sillas, en esta parte de acá, las sillas están súper incómodas, por eso empezamos a usar estas otras, de fiesta, y, pues sí, no es la mejor mesa, me encantó cuando la compré en internet, pero ya en la realidad, es una mesa bastante malita, entonces, lo que voy a hacer, es pegar, la estampa sobre todo esto, y después con un cúter, cortar los bordes, y cortar las partes de las alitas, espero me quede bien, pero bueno, lo que sí es, que cualquier cosa que hagamos, va a quedar mejor, que esta pintura, que está ahora, vamos a ver, cómo vamos a poner esto, y eso que ven ahí, es la hermosa pijama de talita, una de tantas que tiene, entonces, esta cosita, tiene la fortuna, de tener, un pegamento, en la parte de abajo, y eso está genial, que nos va a facilitar, mucho el trabajo, quitamos estas cositas, de los lados, no decía, que era dos metros, por eso estaba más barato, este tarjeto, que chafa, si, si esto es 92 por 90, el otro estaba más caro, pero era de dos metros, pensamos que nada más, era la variación de color, es bonitinha, y a gente troca, solo paga la diferencia de prezo, oigan, como me equivoqué, con la medida, Talita ya, me quiere liquidar, talita, te acabas de cortar tu dedito, con esos cuchillos, el otro día, ya estás jugando con cuchillos, amiguitos, no sigan, el ejemplo de Talita, no juegan con cuchillos, ¿Qué? Nada, tengo que escoger uno, para cortar el salame, yo digo que este de acá, me quedó bueno, los dos están muy filosos, tal vez este esté más filoso, pero para el salame, creo que va a quedar mejor este, oigan, que chafa, ya no podemos hacer nuestra mesa, lo vamos a tener que hacer mañana, a gente fue muy burro, si, no nos fijamos en la medida, que chafa, a gente ficou feliz, que a gente viu que el otro es más barato, mucho más barato, como la mitad, a gente pegó más barato, porque, el tamaño, olhando así, estaba normal, solo que no, estaba igual, a gente no vio que la medida, era de churro, y aquí está nuestro super salame, y vamos a cortarlo con esto, va a cortar finísimo, no, fue bueno, buen corte, te gustó mi corte, talita, ya me puedo dedicar a esto, este ya está muy grosso, ixi, muy grosso, está difícil cortarlo muy delgadito, sin una máquina, y así cuando compramos este salame, pensamos que, venía cortado ya, porque si ven, se ven unas líneas aquí así, y eso nos hizo pensar, que ya estaba cortado, pero, oh, gran sorpresa, que cuando lo abrimos, pues era así, una salchichota, mira, este corto así me quedó, talita, mmm, si, este está finito, hasta el final, oigan, vean esa, que cortó talita, está bien delgadita, ponla así de ladito, oh, talita dice, que quiere cortar la rebanada, más fina del mundo, de salame, ya cortamos un montón de salame, pero talita así esmerada, con que quiere cortar así, súper delgadita, pero ahí va, eh, no es por nada, pero me quedan muy bien afilados los cuchillos, vean todo lo de salame, ya cortamos un montón, sé que ya, te creanos, pues acabo de echarme un baño, y ahorita ya nos estamos preparando, para terminar el día, si llegaron hasta esta parte del video, pongan en los comentarios, la palabra compras, porque estuvimos haciendo muchas compras el día de hoy, oigan, y pues el día de mañana, el día de mañana van a venir de la agencia, para venir a limpiar, eh, la zona que el vecino loco este estuvo ensuciando, y creo que van a hablar con nosotros, no tengo muy bien entendido, si solo van a venir a limpiar, si van a hablar con nosotros, que va a pasar, pero si el vecino ahora si ya ha estado callado, por lo menos desde el viernes que hablé con la agencia, eh, ya no ha hecho de las suyas, y pues, esperamos que así siga, porque si es una persona bastante molesta, pero bueno, eh, ya no hay que pensar tanto en eso, oigan, y por cierto, si quieren ver otro video, les recomiendo que vean este que aparece en pantalla, que es el que YouTube piensa, que es el mejor que pueden ver en estos momentos, nos vemos en otro videito, bye bye. ¡Suscríbete al canal!